ahora vamos a ver green tea and kings igual en un bote de 10.000 litros a un 3% de aroma en una base 20 pg 80 vg y más de un mes de maceración según el fabricante esto nos dice que es el sabor del té verde mezclado con el el membrillo con el sabor del membrillo de la fruta del membrillo y nos recomienda entre un 2 y un 4% de aroma yo lo tengo aquí vamos a probarlo guau este está espectacular madre mía dios mío qué rico notas el sabor de sobre todo lo que más notas es el sabor del membrillo y por detrás el sabor del té verde madre de dios aroma de 10 riquísimo un aroma que es bastante dulce con bastante dulzor pero que no llegan para lagar y esto lo dicho los test para veranito con un poquito de de culada o de molécula de frescor están de muerte y este este sí que os lo recomiendo pero que lo probéis porque os va a gustar es la bomba este es el 2% de boca y este es el de 10 el de 10 el de 10